Este es un casco de pato, es un casco especial de pato Hey, 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 hey Tóxica, yo también, tóxica, 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 eso El patito y la tortuga, excelente El patito y la tortuga La pata de esta, el casco Rependido a mi chivito O sea, muy pronto Vamos a hacer un casting Escuchen bien, ¿ah? Esto va a ser, Roger, esto va a ser muy lindo No, no me digas Sí, va a ser a nivel nacional ¡No! Por todo el territorio nacional Buscando a los nuevos guerreros ¡Qué lindo! Porque vamos a tener gente De cada región De cada región Eso me encanta Y para mostrar, ¿no es cierto? Cómo deben comportarse ¿Y qué estamos buscando? Los pitucos estos del balcón Con Facundo Van a demostrar Cómo se juega el péndulo Sí, baja, querido Miguel, escuchame Me está doliendo la ciática A mí, veas No, no, no Perfecto Por eso me está buscando nuevo Pero yo no, yo no No, tú sí, tú también Yo también no Sí, porque vamos a buscar nuevo Porque tú ya no vas a estar Baja, baja, baja Si por A, B se rompe el péndulo Lo ponemos a J, no importa Perfecto Escúchame, que las tenga el péndulo La tóxica Ahí va la tóxica No te preocupes Me encanta la tóxica Ya están listos los guerreros Se ponen entonces los cascos Ya saben que tienen un minuto ¿Dónde están los chicos? Ahí están No sé cómo va a ponerse el casco Pero tienen que durar bastante Pues, ¿no? Ay, qué lindo Quieren un poquito de música Pues, vamos Eso Muy bien Sus casquitos Sus casquitos Sus casquitos Su casco Su casco Su casco al pato Su casco al pato Su casco al patito Es un casco especial de pato Ay, 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 ay Muriquita acá, sí Muriquita acá Sí Muriquita acá Tóxica, tú también Tóxica 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 Eso El pato y la tortuga Excelente El patito y la tortuga La pata del casco Vos, tú no Tu casco Ahí está tu casco Son los cachos Perfecto Ponte los, ponte Pero es unos cachazos Tiene, pero ya Cada día que se va Ponte bien Ok A ver Tóxica En quebraderas Quebraderas Más quebraderas Suelta Vamos a ver Buena técnica Buena técnica Claro Buena técnica Uy, míralo Eso se llama La técnica Buscando el platanito Esas pezuñas En la cara Muy pronto Un casting nacional Buscando a los nuevos guerreros Por todo el Perú Costa, Sierra y Selva Atención Eso me gusta Facundo, ¿tienes miedo? Facundo Facundo, espérate Facundo, Facundo Facundo 30 segundos Tiene que aguantar Facundo Bien, bien, bien Dios mío Ese pie Horrible 20 segundos Au Oye Oye Qué desastre Otra vez a Jota No, pues Pésimo Son Tiempo 10 segundos Rápido 10 segundos 8 7 6 5 Vamos Cuán Dale 3 2 Dale 1 1 2 3 4 5 6 7 8 No Muy bien Jota Vañana Quiropráctico 2 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 12